en verdad ha resucitado el señor aleluya a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos aleluya aleluya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la santa misa hoy domingo día en que cristo ha triunfado sobre la muerte nos alegramos felices pascua de resurrección para cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales hoy me encuentro con el padre josé gregorio y estamos ofreciendo esta eucaristía en acción de gracias a dios por la vida en acción de gracias a dios porque nos ha rescatado de la muerte y del pecado con su muerte nos ha dado vida oremos por cada uno de los enfermos oremos por tu casa por tu familia en el altarcito del hogar vamos a orar todos juntos como hermanos como familia jesucristo nos enseña en su palabra y que esté libre de pecado arroje la primera piedra vamos a reconocer delante de la presencia de dios nuestros pecados nuestras faltas y pidamosle a dios perdón de ellos tú que eres el primogénito de entre los muertos señor ten piedad señor ten piedad tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte cristo ten piedad cristo ten piedad tú que eres la resurrección y la vida señor ten piedad señor ten piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén glorificamos a dios diciendo todos gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo de en piedad de nosotros lo que quitas el pecado del mundo atiende nuestra suplica lo que está sentado a la derecha del padre de en piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos o dios que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte nos abriste en este día las puertas de la eternidad concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección que por la nueva vida y por el espíritu nos comunica lleguemos también nosotros a la resucitar a la luz de la vida por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y el dios por los siglos de los siglos amén vamos a escuchar ahora con atención la palabra de dios del libro de los pechos de los apóstoles en aquellos días pedro tomó la palabra y dijo ya saben ustedes lo sucedido en toda judea que tuvo principio en galilea después del bautismo predicado por juan como dios ungió con el poder del espíritu santo a jesús de nazaret y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él somos testigos nosotros de cuanto él hizo en judea y en jerusalén lo mataron colgando lo de la cruz pero dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que dios lo ha constituido juez de vivos y muertos el testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados palabra de dios te alabamos señor al salmo 117 respondemos todos este es el día del triunfo del señor aleluya este es el día del triunfo del señor aleluya le damos gracias señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna diga la casa de israel su misericordia es eterna todos este es el día del triunfo del señor aleluya la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el señor ha hecho todos este es el día del triunfo del señor aleluya la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del señor es un milagro patente todos ese es el día del triunfo del señor aleluya de la carta del apóstol san pablo a los colosenses hermanos puesto que ustedes han resucitado con cristo busquen los bienes de arriba donde está cristo sentado a la derecha de dios pongan todo el corazón en los bienes del cielo no en los de la tierra porque han muerto y su vida está escondida con cristo en dios cuando se manifieste cristo vida de ustedes entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él palabra de dios te alabamos señor secuencia ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza vengan a galilea allí el señor aguarda allí verán los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa aleluya aleluya cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado celebremos pues la pascua aleluya aleluya el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor el primer día después del sábado estando todavía oscuro fue maría magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba echó a correr llegó a la casa donde estaban simón pedro y el otro discípulo a quien jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró en eso llegó también simón pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales jesús debía resucitar de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús dios les bendiga a todos ustedes nos sigue a través de las redes sociales en esta celebración de la eucaristía hoy domingo en que celebramos la victoria de cristo sobre la muerte la triunfante resurrección de nuestro señor jesucristo por eso las lecturas son propicias para este momento en que como iglesia desbordamos de alegría y de gozo porque el rey al que habían matado en una cruz ha vuelto a la vida y ha vuelto victorioso por eso el libro de los hechos de los apóstoles nos va a presentar como pedro que es a quien jesús dejó a cargo de sus discípulos y del nacimiento de su iglesia toma la palabra y empieza a manifestar todo lo que ocurrió con jesús de nazaret y empieza a decirlo desde el momento en que jesús fue bautizado por juan en el jordán y vemos como pedro inicia ya saben ustedes lo sucedido en toda judea que tuvo principio en galilea después del bautismo predicado por juan porque porque es importante darnos cuenta de que ustedes y yo sabemos lo que el señor también había anunciado por boca de los profetas a través de las sagradas escrituras por eso pedro al tomar la palabra le empieza a decir a las personas ustedes ya saben lo que ha pasado ustedes ya saben todo lo que sucedió en judea parte de judea parte de galilea todo y cómo se empezó a dar a conocer aquel que ha resucitado de entre los muertos porque es la primicia también que nos muestra a nosotros que también vamos a resucitar juntamente con jesús nosotros somos testigos de cuanto él hizo en judea y en jerusalén porque el testigo es aquella persona que se acerca profundamente a vivir con jesús todos somos testigos pero lo vivimos a plenitud lo podemos sentir desde nuestra vida porque el testimonio parte desde el hecho de el encuentro con dios a través de las sagradas escrituras lees la palabra de dios eres testigo de lo que anuncia los profetas eres testigo de lo que pedro también al tomar la palabra empieza a anunciar a cristo que ha resucitado de entre los muertos te sientes testigo te sientes de esa persona que también comparte esa predicación del apóstol pedro porque hay que acercarnos a la palabra de dios no solamente quedarnos con tener la palabra en la casa sino que en el altar que has preparado y que ha colocado la palabra de dios en el centro es para que a través de esta eucaristía a través de cada oración de cada encuentro puedas también abrir la palabra de dios y empezar a descubrir y hacer testigo todo fiel de lo que anuncia las sagradas escrituras y de lo que anunciaron también los apóstoles él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que dios lo ha constituido juez de vivos y muertos y eso es lo que hacemos en medio de esta situación difícil que vivimos cerraron las iglesias y pensaron que todo se iba a quedar allí que nadie iba a salir a decir nada que los curas que los sacerdotes que los presbíteros se iban a quedar sin hacer nada pero resulta que se dio un nuevo nacimiento se dio un nuevo resurgir en medio también de la iglesia doméstica que es el hogar al cual tú perteneces a través de las redes sociales por medio de la sagrada eucaristía que a través de ella también puede llegar a tu casa él nos mandó a predicar porque hay que predicar la palabra de dios a tiempo y a destiempo en cualquier momento lo que hay lo que es más importante es la disponibilidad que se pueda tener para predicar la palabra de dios para anunciar el verdadero mensaje de salvación porque pueden salir muchos predicadores pero resulta que también engañan hay muchos lobos vestidos de ovejas que a través de esto quieren hacerse enriquecimiento a su beneficio propio pero hay que darnos cuenta de que como lo manifiesta el apóstol pedro y es que él nos mandó a predicar el evangelio ese evangelio que es la fuente de la vida el evangelio que es la buena noticia que tú y yo hemos escuchado seguimos escuchando y seguiremos escuchando con la gracia de dios por eso yo te animo yo te invito para que en este día en que celebramos la victoria de cristo sobre el pecado y sobre la muerte puedas decirle gracias a dios gracias a jesús que entregó tu vida que entregó su vida por mí gracias señor por dejarnos tu santa palabra gracias señor por dejarnos a los sacerdotes que nos predican con valentía el mensaje de salvación porque ese es el mandato si es la buena nueva anunciar la vida anunciar todo lo que jesús hizo y anunciar con valentía el reino de los cielos por eso anímate no tengas miedo de la palabra de dios vive a plenitud tu encuentro con el señor y como nos dice también al inicio de esta primera lectura ya saben ustedes cada uno sabe y cada uno entiende cada uno lee la palabra de dios y nos invita a dios acercarnos a él con un sincero corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muere en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos es el momento de que todos como manos como familia profesemos nuestra fe en dios profesemos nuestra fe en nuestro señor decimos todos creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infierno al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén queridos hermanos invoquemos a dios que resucitó a jesucristo de entre los muertos y nos concede también a nosotros vivir en la alegría pascual oremos para que la iglesia renovada con la resurrección de nuestro señor transmita esta alegre noticia y vaya por todas partes haciendo el bien como jesús roguemos al señor que lo pedimos señor oremos por quienes tienen la responsabilidad de obrar por el bien común por construir la fraternidad y proteger la paz para que el triunfo de jesús sobre la muerte los inspire roguemos al señor te lo pedimos señor oremos por quienes durante estas festividades pascuales han tenido un encuentro con cristo para que su fe no desfalle oremos por quienes durante estas festividades pascuales han tenido un encuentro con cristo para que su fe no desfalle y sepan mantener encendida esa luz en sus vidas roguemos al señor lo pedimos señor oremos por quienes están encadenados a los vicios y adicciones para que busquen la realidad desde arriba donde está cristo y puedan ser realmente libres roguemos al señor roguemos al señor te lo pedimos señor oramos por cada uno de nosotros cada uno de ustedes quienes están viviendo esta celebración y damos a dios que así como jesucristo resucitó nosotros podamos tener vida nueva que podamos dejar de lado el vicio el pecado las malas costumbres roguemos al señor te lo pedimos señor para que ejemplo de maría magdalena también seamos portadores de la buena noticia del evangelio de jesucristo roguemos al señor te lo pedimos señor escribe en los comentarios aquella intención aquella necesidad que quieres colocar ante el altar de dios aquella súplica aquella petición señor jesús se escucha a nuestra súplica y de la más sobre nosotros la plenitud de tu espíritu para que podamos ser testigos de tu resurrección tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén en este momento vamos a colocar en el altar de dios el pan y el vino y junto al pan y el vino colocamos nuestras intenciones colocamos nuestras necesidades lo que hemos junto al altar de dios nuestras familias todo lo que somos todo lo que tenemos es el momento de colocar tu ofrenda que quieres ofrecerle a dios los buenos deseos después de esta resurrección tus metas tus proyectos tus sueños colocados de la presencia de dios suplicándole a él que te bendiga unidos al pan y el vino llevamos ante la presencia de dios nuestras ofrendas lo que somos y tenemos bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre señor bendito seas señor dios del universo bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del esfuerzo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia señor dios nuestro lava señor mi delito limpia mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oremos rebosante con la alegría de la pascua te ofrecemos señor este sacrificio del cual tan maravillosamente renace y se alimenta a tu iglesia por jesucristo nuestro señor amén el señor este con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios justo y necesario en verdad de justo y necesario y nuestro deber y salvación glorificar de siempre señor pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a cristo inmolado como nuestra pascua porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las postestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria a todos santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos un de muerte y progresa Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, todos los que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de las enfermedades, de las plagas, de la dolencia, del pecado, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Desde aquí le enviamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra cercanía para cada uno de ustedes. La paz del Señor está contigo. Y con tu espíritu. Amén. 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 El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimentos de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que ya bastará para sanarme. Ese momento de hacer oración, ese momento de darle gracias a Dios por la Eucaristía. Sé que en este momento a lo mejor no puedas ir a la iglesia, a lo mejor no puedas recibir a Jesucristo sacramentado, pero ahí donde estás, en tu casa, frente a tu altarcito, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que venga a nuestro hogar, que venga a nuestra casa. Aunque por ahora no podemos recibirlo sacramentalmente, queremos recibirlo espiritualmente a través de su palabra, queremos recibirlo en nuestra vida, así como lo recibió María Magdalena, que enseguida salió a proclamar su nombre. Así como lo recibieron los apóstoles con alegría, fueron a anunciar su palabra. Así queremos recibirte, Jesús, en nuestro hogar. Hemos muerto y hemos resucitado contigo para salir del pecado y del vicio. por eso te suplicamos, Señor, que restaures nuestra vida, que así como resucitamos contigo, busquemos las cosas de arriba, como enseña San Pablo en la lectura, que así como Cristo resucitó, nosotros podamos salir del mal. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque nos oyes. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque llegas a nuestros hogares. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por esta Eucaristía. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Broteo Dios a tu iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los misterios pascuales, llegue a la claridad de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, antes de dar la bendición, queremos agradecerle su presencia, queremos agradecerle su cercanía, queremos agradecerle que puedan y quieran compartir la Santa Misa con nosotros. Le invitamos a los que no se han suscrito en el canal Misa de Hoy, Padre Marcos Galvin, lo hagan para que todos los días le lleguen la Palabra de Dios. El Padre José Gregorio está explicando la Palabra de Dios. Pueden buscar en las redes sociales Padre José Gregorio Biblia Hablada para que a ustedes les llegue todos los días la Palabra de Dios. En la parte de abajo dice suscribir y hay una campanita a la que les puede dar para que les llegue la Palabra de Dios a su celular, a su tablet, a su computadora y podamos reunirnos como hermanos de manera especial en este tiempo de cuarentena que estamos en el hogar. No puedo salir a celebrar las misas en los campos, en las comunidades, pero para mí es una gran alegría poderlo hacer a través de las redes sociales. Aquí en Santa Rosa hay unos parlantes en la iglesia y sé que la gente de Santa Rosa está escuchando la Santa Misa. Los extraño en la iglesia, Dios mediante pronto estaremos compartiendo la Santa Eucaristía nuevamente como hermanos, nuevamente como una sola familia. Los invitamos durante estos días a compartir la Santa Eucaristía y si usted quiere profundizar un poquito más en la Palabra de Dios busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis y ahí daremos un poquito más de enseñanza de la Palabra de Dios para que usted pueda alimentarse. Si quiere hacer oración, oraciones a Dios, Padre Marcos Galvis tendrá el Santo Rosario, el Rosario de la Divina Misericordia, la oración de la mañana y la oración de la noche con mucho cariño para todos ustedes. Preparamos para recibir la bendición de Dios en este día que esta bendición venga sobre nosotros, sobre nuestra familia. Le pido al Padre que me acompañe en la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Amén. Y ya que por la resurrección de tu unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Decimos todos Amén. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo las fiestas pascuales, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Decimos todos Amén. Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Aleluya, Aleluya. Demos gracias a Dios, Aleluya, Aleluya. A nuestra Madre del Cielo le decimos todos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos, los queremos mucho.